Todo el mundo se quedó perplejo cuando un pobre gato callejero con una pata rota y dañada se presentó en una clínica veterinaria. Sin embargo, lo más chocante fue lo que hizo el veterinario a continuación. La recepción de una prestigiosa clínica veterinaria de Estambul, Turquía, estaba llena del ruido de los animales que esperaban y de conversaciones en voz baja entre sus dueños. Sin embargo, de pronto la atención de todos se desvió hacia la entrada. Por las elegantes puertas automáticas, entró lenta y tímidamente un pequeño y delgado gato atigrado que se dirigió con elegancia hacia las sillas, donde los diminutos pacientes de cuatro patas esperaban a ser atendidos por sus médicos. Inmediatamente se notó la cojera que impedía su paso seguro. Un silencio se apoderó de la sala cuando las miradas de compasión se clavaron en su pata delantera herida que presentaba claros signos de intenso dolor. Incluso todos los animales parecieron guardar un poco más de silencio cuando el gato miró a su alrededor. Aunque estaba claro que este felino era un vagabundo que luchaba a diario con las penurias de las calles de Estambul, estaba demostrando un valor inimaginable al buscar ayuda en medio de la indiferencia de la gente que pasaba por allí. La mirada del gato iba de una persona a otra mientras esperaban en la recepción. Se sentó con la pata ligeramente levantada como si no le gustara ejercer presión sobre ella. Al final volvió a ponerse en pie y fue cautelosamente el mostrador de recepción. Se acercó lentamente y miró a el humo de la consulta del veterinario, dejando escapar unos maullidos tensos mientras todos observaban, en parte preocupados y en parte confusos. ¿Cómo sabía este gato exactamente dónde buscar ayuda? ¿Había estado aquí antes? E incluso si lo había hecho, ¿cómo había sido capaz de encontrar el edificio correcto entre el intrincado laberinto de calles que era Estambul? El veterinario que estaba sentado detrás del mostrador de recepción hablando con sus colegas quedó estupefacto ante este visitante no invitado que buscaba consuelo en un entorno desconocido. Le miró, levantó la pata delantera y emitió un maullido suplicante. Sin vacilar, el doctor hizo un gesto a sus ayudantes para que prepararan los suministros mientras él se acercaba con cautela pero amabilidad al dolorido felino. Enseguida se dio cuenta de que tenía que prestarle ayuda. Era simplemente instintivo después de años dedicados al cuidado de los animales. Su dedicación y compasión por estas criaturas estaban arraigadas en él desde la infancia. Crecer rodeado de mascotas abandonadas había alimentado su deseo innato de aliviar su sufrimiento. Esta vocación la había guiado en innumerables urgencias veterinarias y ahora le impulsaba a ayudar a este visitante no esperado que tanto lo necesitaba. Las orejas del gato se movieron con ansiedad mientras observaba cada movimiento del doctor. El olor estéril de la consulta se mezclaba con el débil sonido de los llantos de otros animales, lo que inquietaba aún más al pequeño. Sintiendo su miedo, el especialista le habló en tono tranquilizador, su voz como una manta caliente en un día frío. Poco a poco los músculos tensos del gato se relajaron y se acercó con cautela. Seguía estando nervioso pero su deseo de que le curaran la pata prevalecía sobre el miedo. Mientras el veterinario examinaba detenidamente cada parte de la herida, sus manos irradiaban experiencia y ternura. Y con cada suave toque, limpiaba la suciedad y los restos que se habían acumulado en la extremidad. Era como si sus dedos supieran exactamente dónde tocar, como si fueran delicadas piezas de puzzle que debían volver a su sitio. Colocó una férula en la pata dañada y la vendó para mantenerla en su sitio. Las técnicas de tratamiento del dolor empleadas por el veterinario fueron magistrales. Administró hábilmente la medicación para adormecer cualquier molestia sin abrumar ni desorientar al gatito. Era evidente que este hombre había perfeccionado su arte durante muchos años, reuniendo un arsenal de técnicas específicamente diseñadas para aliviar el sufrimiento. Sin embargo, más allá de la mera curación física, había un aspecto emocional en su enfoque. Irradiaba empatía y compasión hacia la asustada criatura que tenía delante. Comprendía que el miedo podía ser tan perjudicial para su recuperación como las propias heridas físicas. Así que se esforzó no solo por aliviar este dolor, sino también por alimentar un sentimiento de esperanza. El gato estaba en buenas manos y era casi como si el propio felino empezara a comprenderlo. El antes nervioso animal se relajó poco a poco bajo sus atenciones, percibiendo el verdadero cuidado que emanaba de este dedicado profesional. El veterinario siguió examinándolo, haciéndole un chequeo completo. Sorprendentemente, el gato parecía estar en perfectas condiciones físicas, sus dientes y garras estaban bien y su cuerpo y órganos internos se sentían exactamente como deberían. De hecho, aparte de la pata herida, no había problemas evidentes. Eso era un milagro, teniendo en cuenta que había vivido en las calles turcas durante quién sabe cuántos años. Pero también estaba claro que el pelo del animal estaba sucio y cubierto de ácaros. Esto tenía un aspecto terrible, pero por suerte, el especialista pudo tratar fácilmente al animal con una dosis de pastillas. También le puso varias vacunas para que se mantuviera sano y en forma. La vida en las calles de esta ciudad puede ser difícil, así que si el veterinario podía hacer algo para facilitarla, eso es lo que haría. En aquel despacho lleno de instrumental médico y antisépticos ocurrió algo mágico. Se formó una conexión entre dos seres que acababan de conocerse, pero que estaban unidos por la compasión y la confianza. Y aunque aún quedaban obstáculos por delante para este gato herido, ya no tendría que enfrentarse a ellos él solo. En la sala de espera se respiraba un aire de asombro, pues todos los ojos, desde niños hasta ancianos, observaban atónitos. El doctor había dejado la puerta abierta de par en par mientras trataba al gato y todos veían atentamente cómo hacía magia profesional con el paciente. La dedicación y la empatía eran palpables, emanaban de cada uno de sus gestos mientras vendaba meticulosamente la patita herida. Y con un renovado sentido de la compasión agitándose en sus corazones, las personas presenciaron un acto sencillo que resonó profundamente en sus corazones. Finalmente, con una tierna palmada en la espalda y una cálida sonrisa, el doctor dejó que el agradecido felino volviera al mundo. Ya no era un gato callejero más que recorría las caóticas calles de Estambul, agobiado por el dolor. Había encontrado consuelo y cuidados entre las paredes de la clínica. Por supuesto, se marchó cojeando, claramente lastrado por el vendaje de su pata, pero se pondría bien. Con el tiempo, este vendaje se retiraría y la patita se habría curado lo suficiente. Se sintió un poco mal dejando que el gato se marchara así, pero se suponía que debía controlar a sus pacientes habituales y no podía darles la espalda para seguir a un gato vagabundo por la ciudad. Después de todo, ¿a dónde le llevaría? ¿A un callejón oscuro, mugriento y peligroso donde solo vivían alimañas? No se atrevía a ver el sitio al que llamaba hogar. Sin embargo, había algo que podía hacer. Concienciar sobre las frágiles condiciones de los animales callejeros y animar a los ciudadanos de Estambul a prestar más atención a estas criaturas locales necesitadas. Los días se convirtieron en semanas cuando se corrió la voz por toda la ciudad de este extraordinario encuentro en la clínica veterinaria. E inspirados por el acto desinteresado de este doctor hacia una criatura inocente, a menudo ignorada por la sociedad, particulares y organizaciones colaboraron incansablemente para abordar varios problemas que aquejaban a los animales vagabundos en toda Turquía. Se pusieron en marcha programas de esterilización de animales vagabundos, se amplió la capacidad y financiación de los refugios y se realizaron campañas de concienciación pública para fomentar la adopción en lugar del abandono. Pero a pesar de lo asombroso de este suceso, ocurrió algo más que calentó los corazones de muchos. Unos días después de su primer encuentro, el gato atigrado volvió a la clínica para saludar al hombre que le había ayudado en su momento de necesidad. El especialista se alegró de ver a su amigo y tras una rápida revisión, hizo una larga pausa para colmar de mimos al felino. Cuando lo vio marcharse de nuevo, pensó que era el fin de su amistad. Pero para su sorpresa, el gato estaba esperando afuera de la clínica al final de su turno. Una vez más sintió que era el destino y decidió adoptarlo. El gato ya la había encontrado dos veces y aunque estaba seguro de que podría encontrarle una tercera vez, no quería pasar ni un minuto más separado de él. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Habías oído hablar alguna vez de un veterinario tan amable, cariñoso y compasivo? ¿Y cómo habrías reaccionado si hubieras visto a un pobre gato herido entrando en la consulta veterinaria? Como siempre, nos encantaría conocer tu opinión, así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo.